Los ministros de Comercio Exterior de Costa Rica y Panamá firmaron un acuerdo para impulsar las obras para la modernización del puesto fronterizo de Paso Canoas. Hoy, los representantes de ambos países recibieron la propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo y con base en los resultados obtenidos, decidieron acelerar las acciones para iniciar en el 2013 las tareas técnicas requeridas. El día de hoy hemos tomado una serie de acuerdos tendientes a facilitar el comercio a través de Paso Canoas, la frontera común entre Costa Rica y Panamá. Esta serie de acuerdos buscan establecer centros de control integrado para que podamos gestionar el paso en frontera tanto de personas como de mercancías de una manera integral con una visión compartida entre los dos países. Involuca, por supuesto, gestiones relacionadas con construcción de infraestructura, con procedimientos aduaneros, con capacitación de los funcionarios, pero el objetivo central aquí es tener un tránsito más fluido, como decía, de personas y de mercancías en esta frontera común entre los dos países. Me parece que el apoyo que nos ha brindado el BID en la conceptualización de este proyecto es muy importante y, por supuesto, la voluntad compartida de ambos gobiernos de mejorar nuestra frontera para que podamos contar con una frontera de clase mundial que permita facilitar el comercio entre nuestros dos países. El establecimiento de centros de control integrado es el eje de esta novedosa propuesta que contempla la optimización de las gestiones públicas de control fronterizo, obra de infraestructura y equipamiento. Hoy hemos logrado un gran paso entre Costa Rica y Panamá con un comercio que nosotros tradicionalmente hemos tenido muy fluido, pero muy demorado. El comercio entre ambos países fronterizo ha sido un comercio que nos ha llevado a elevarse los costos por efecto de los tiempos que se toman los transportistas y, igualmente, los habitantes y las poblaciones cuando van a un país al otro. Con lo que se está dando en el día de hoy, nosotros vamos a agilizar ese paso y el paso que en este momento está tomando dos horas, tres horas y a veces hasta más, va a tomar nada más 30 minutos. Esos 30 minutos van a agilizar no solo el paso de las poblaciones que van a los dos países, sino adicionar a eso lo más importante también es el paso de las mercaderías, que van a dar por resultado que los países van a tener mercaderías más baratas porque los costos van a disminuir y eso va a ir en beneficio del pueblo, que es lo más importante. Le vamos a dar a la gente productos más baratos por efecto de que los costos van a disminuir y así los comerciantes a la hora de poder llevar sus costos a sus productos van a poderlos vender más baratos, que es lo que estamos buscando, darle facilidades a nuestra gente de ambos países y estamos seguros que lo que se dio hoy con el Banco Interamericano de Desarrollo en la presentación que nos hicieron en el informe, que nos dieron con un costo no reembolsable, va a rendir los frutos con las instalaciones que vamos a estar llevando efectos Costa Rica y Panamá y mantener esa hermandad que siempre nos ha caracterizado ambos países. Y con eso cumplimos el compromiso que en su momento, hace varios meses, tuvieron la Presidenta Chinchilla y el Presidente Martinelli en la frontera donde en esa reunión se estableció agilizar casualmente la integración aduanera de ambos países. Las autoridades se comprometieron a desarrollar un cronograma de trabajo tendiente a implementar estas medidas en el menor tiempo posible. Gracias.